Continuamos con más de mi gente y yo estaba tan emocionada al principio del programa con lo de la canción de cumpleaños que dije un disparate que yo estoy segura que los de Ponce deben decirse, nota que esta no sabe nada. Dije un disparate que Ponce Parking es al revés. Ponce, Ponce y lo demás es... Parking. Ave María, que flojo los ponceños de aquí, lo voy a decir otra vez. Ponce, Ponce y lo demás es... Parking. Ahí está, ahora sí está bien dicho. Tenemos con nosotros a miembros del coro Ad Libitum que van a estar hablándonos un poquito sobre esta agrupación, su origen y dónde los podemos conseguir. Así que bienvenidos a mi gente. Gracias, Patricia. Yo creo que lo primero que debe estarse preguntando mucha gente de allá es, ¿qué rayos es eso de Ad Libitum? ¿De dónde salió el nombre? Yo sé que es latín, pero vamos a explicarle a nuestros amigos. Es bien sencillo, Ad Libitum significa por la libre en la música. Cuando observamos que dice Ad Libitum, esa discreción del ejecutante que quiere realizar con ese segmento de la pieza. Ad discreción. Así que así es como se llama este maravilloso coro. Pero es una representación lo que tenemos aquí. Sí, esto es una representación. ¿Cuántos miembros? Aproximadamente 23 miembros. ¿Y hace cuánto que están unidos como coro? Desde inicio del 2013, un año y un poquito más. ¿Y de dónde surge la iniciativa? ¿Quiénes componen el coro? Bueno, originalmente fue una conversación a través de las redes sociales, para que vean la importancia de las redes sociales. Comenzamos por Facebook, unimos un grupo de cantantes, comenzamos a ensayar, todavía sin nombre, ¿verdad? Y entonces nos dimos la tarea de registrarlo, hacer una corporación y todo lo demás. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿tú fungues como el director musical? Sí, yo soy el director musical de Ad Libitum. ¿Y Carla? Yo soy la directora asociada. ¡Qué excelente! ¿Repertorio? Nosotros hacemos todo tipo de repertorio. Comenzamos siempre, pues, porque la temporada lo amerita así, el año con repertorio sacro, ¿verdad? Porque durante la primavera, pues, está la Semana Santa y entonces hacemos ese tipo de actividades. Luego, durante el verano, tratamos de hacer otro tipo de dinámicas, ¿verdad? Este año le dedicamos el verano a la música coral puertorriqueña y cubana. Y entonces, durante el otoño y ya el invierno, hacemos el repertorio tradicional de la Navidad. Y usualmente, ¿dónde han participado? ¿Qué eventos? Así que recuerden que hayan sido de mucho impacto, han tenido la oportunidad de presentarse. Nuestro primer concierto formal fue el Día de San Juan Bautista de la Catedral de San Juan. Hicimos ese primer concierto. El debut, ¿verdad? Oficialmente en el área metropolitana. En Ponce fue en el Teatro La Perla, ¿verdad, Carla? Sí. En el Teatro La Perla, en una actividad que se hizo para estudiantes de honor de las distintas escuelas del Departamento de Educación en Ponce, que fuimos invitados por la alcaldesa para que interpretáramos los himnos y otras piezas. Y presentaciones a nivel internacional. ¿Han tenido la oportunidad? No. Bueno, sí y no. Nuestro concierto, pues, obviamente, a través de las redes sociales los difundimos, pero estamos en conversaciones todavía para hacer una gira entonces al extranjero, nuestra primera gira al extranjero. Ojalá, ojalá y esa puede dársela. ¿Está completa la coral? ¿Están buscando más miembros? ¿Siempre son bienvenidos? Siempre son bienvenidos. Nosotros estamos abiertos a audiciones todo el tiempo porque como tenemos distintas temporadas de conciertos, pues, a veces, personas por compromisos previos, pues, tienen que separarse o cogen unas vacaciones, como decimos nosotros, y vuelven y regresan, ¿verdad? Pero sí, todo el tiempo estamos abiertos a audiciones muy justas, muy balanceadas para toda la profesión. ¿Dónde es el teléfono entonces para conseguirlo o la dirección? Bien importante, 787-224-8529, o se pueden comunicar también a través de las redes sociales, ¿verdad? Nosotros, Facebook, Twitter, o si no, nuestra página de Internet, que es www.adlibitumpr.com. Vamos al teléfono un poquito más lento porque nos están escuchando amigos en Radio Paz también. 787-224-8529. Excelente. Te pregunto, Edwin, planes futuros, ¿hasta dónde quieren llevar esta coral? Nosotros, pues, mira, la coral es el único, por decir así, único coro profesional de la ciudad de Ponce porque todos los demás coros son institucionales, ¿verdad? Les pertenecen a las universidades, al gobierno municipal, o están adscritos de alguna manera a la iglesia o entidades que tienen corporaciones, pero nosotros buscamos que sea un proyecto, ¿verdad?, de naturaleza musical, de enseñanza musical, que se pueda, la ciudadanía de Ponce, además de entretener, pues también aprender con nosotros. ¿Cómo pertenecer a un grupo como este musical, a una coral, influye en sus vidas? La música coral, para el que conoce la música coral es todo, es más que un arte, es disciplina, es orden, es un estilo de vida. Nosotros no podemos hacer lo que la mayoría de los ciudadanos hacen, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un estilo de vida 100% saludable, libre de drogas, libre de alcohol en muchas ocasiones, la mayoría, ¿verdad?, libre de cigarrillos, proponemos, obviamente, un estudio a profundidad de la cultura porque mucho más que cantar, nosotros tenemos que analizar un repertorio y ver de qué manera eso causa un impacto o qué significa, nutre a las personas de muchísimas cosas, enseña cosas como el autocontrol, especialmente disciplina. Yo creo que es excelente, excelente. Y Carla, para cerrar, ¿algún otro comentario acerca de cómo ser parte de esta coral también en frente a ti o los testimonios que tengas de tus compañeras? Bueno, para pertenecer a esta coral es bien sencillo, tener un buen oído musical, estar dispuestos a aprender. Muchos de nuestros coralistas leen, otros están más o menos así encaminados a la aventura musical. Leen música, vamos a aclarar eso, leen música. Leen música, por decirlo así, por mencionarlo, somos el único coro profesional, como dijo ya Edwin, somos el único coro profesional a nivel del sur, pero nuestro coro se nutre de coralistas que han sido parte de los coros institucionales, como de la UPR de Río Piedra, UPR de Ponce, también desde pequeños algunos de ellos y yo nos conocemos porque también estudiamos, empezamos nuestra formación musical en el Instituto de Música Juan Morel Campos, ¿verdad? De allá de Ponce, de la Escuela Libre de Música. Yo soy graduada del Conservatorio de Música, mi bachillerato en voz y en guitarra clásica, con mis cursos en dirección instrumental. Y pues también tenemos pues entre nuestros integrantes arreglistas y también miembros de otras agrupaciones. Excelente. Que la coral se nutre de personas que son aficionadas, que están en camino a tener una formación musical como la de nosotros y que nosotros pues queremos hacer de esto para ellos una experiencia que sea de aprendizaje y de enriquecimiento para sus vidas. Pues muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de mi gente. Amigos, ¿y qué tal? Y nosotros seguimos entonces dentro de un ratito con más música de esta coral al libro. Mientras tanto recuerde que ustedes pueden contribuir aquí al Canal 13, pueden unirse a los amigos y a las amigas de Teleoro al teléfono 787-3002590. Puede escribirnos a amigos de Teleoro arroba canal13pr.tv o puede depositar su generoso donativo directamente a la cuenta del Banco Popular 030 477220. Y como les dije, vamos a finalizar entonces esta sección a la música del coro Ad Libitum. Ahora nos van a interpretar el tema Juntos como Hermanos. Juntos como Hermanos, Miembros de una Iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor, al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como Hermanos, Miembros de una Iglesia. Estadión, Miembros de una Iglesia. Estadión, Miembros de una Iglesia. Cuídense, Miembros de una Iglesia. Gracias.